sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de más arte más ciudad hoy visitaremos el taller de la artista plástica lorenza panero acompáñenos pero buenas buenas como están encantado de tenerte bajo el ente más arte más ciudad y poder conocer el estudio muchas gracias adelante bienvenidos lorenza que tenemos de entrada bueno este estudio está organizado con un pequeño espacio de exposición al comienzo para exhibir las obras mías que algunas son de hace varios años otras son más nuevas y tiene otro espacio que es el espacio de trabajo y un espacio adicional que es una oficina donde se manejan todas las cuentas y todo lo que hay que hacer la planificación entonces ahorita estamos aquí en la parte de la galería y estas son unas obras de digamos dos etapas distintas dos o tres etapas distintas son luminografías la luminografía es una técnica que desarrollé buscando otra cosa estaba buscando una forma de llegar más directamente a los ojos del espectador que llegará más como penetrara más en la conciencia de la persona que estaba viendo la obra en esa época cuando empecé a trabajar así había sido pintora toda la vida y dejé los pinceles a un lado y dije aquí tenemos que seguir este camino a ver a dónde llega es una técnica que desarrollé pues buscando una forma de grabar imágenes pero sin usar las reglas del juego entonces no se usa una cámara no existe un negativo no hay corrección de computador no hay manipulación química del color es una imagen donde la luz baja de baja del lente en el cuarto oscuro y ese cono de luz que genera brilla sobre el papel o la superficie que recibe la luz y todo lo que se ve grabado es lo que ha sucedido en ese cono de luz y eso es como un juego en tiempo y espacio de luz y oscuridad luz y sombra y de colores esa serie es continua o es una o una o hay que manejar pues varios procesos en la misma toma o en la mismo búsqueda accidental pues como en muchas cosas trabajo en serie como para arreglar unos parámetros de trabajo para poder crear una serie de obras sobre un tema específico entonces la luminografía de por sí no es como tan fija como uno creería la fotografía es muy sensible a no sólo a la luz la luz ambiental sino la temperatura del ambiente la humedad del ambiente si es verano o invierno estas obras se trabajan en nueva york algunas en el verano otras en el invierno y el comportamiento de los químicos es radicalmente distinto entonces hay siempre un período de prueba donde entre 10 y 15 hasta 20 días se hacen pruebas de color de los elementos que he coleccionado para ver cómo se comportan en ese ambiente cómo graban su imagen y cuando ya he encontrado la fórmula de exposición de tiempos de saturación de color que funciona para lo que estoy tratando de hacer entonces ahí si empiezo a crear la serie esa serie después me demoro digamos dos meses tres meses cuatro meses desarrollándola y después esas obras ya forman un conjunto que tiene un título con varias obras dentro de esa serie buscas un color especial o específico o sólo la alquimia de los químicos como tal van generando esas cosas no no realmente los hay varias cosas que digamos por defecto no sé hacer no sé alterar los químicos y tampoco sé manipular los computadores entonces no puedo corregir nada ni por el un lado ni por el otro lado porque no tengo esa destreza esto lo que se ve aquí es luz es el color de la luz o sea el color se genera con el foco de luz que baja que pasa a través de varias cosas para generar esa imagen que vemos ahí entonces en realidad hay muy poco de alquimia digamos de pronto una alquimia conceptual pero en la obra misma son obras súper definidas el proceso suena a una cosa muchísimo más maleable pero para que queden las obras tiene que haber un control yo diría de por lo menos del 95% entonces hay unos elementos que son sorpresa para mí pero son muy muy poquitos y para mí también y que me lleva a pensar de un pensamiento sin filtro sin manipulación de de esperar el resultado sino que la obra es creada por sí sola y me parece que es muy limpia muy linda muy armónica y que invita a una contemplación de desear tener muchas más así pero que por más que intentes de que es un momento estelar un instante que jamás se volverá a repetir eso es correcto es un instante que no se puede repetir en realidad es una serie de instantes es una serie de momentos que no se van a repetir por más que intente buscar o jamás encontrar la misma luz la misma temperatura en el mismo espacio y es una hora que realmente es irrepetible y hay veces confieso que hice varios viajes para crear estas obras y más de un viaje fue fracaso total o sea no resultó no funcionó el papel no funcionó el químico no funcionó nada y yo en lleva llegó un momento en que yo decía pues paremos porque esto es una bobada no va a funcionar y entonces ahí sí hay una alquimia pero yo diría que hay más que digamos una actitud de magia de alguna forma tiene mucho más que ver como con un proceso mental diferente yo creo que atinas cuando dices que va a muchas partes yo creo que muchas veces estamos como congelados en un pensamiento que dice vamos de A a B o de A a B y C y D y tenemos un pensamiento un poco rígido de cómo deben ser las cosas y cuáles deben ser los pasos para lograr esas cosas y lo que yo trato de hacer es proponer una serie de variables y dejar que vayan en una dirección que se vayan como autodefiniendo en todo lo que yo hago no únicamente en la luminografía sino también en la pintura en el dibujo como ver cuál es la expresión que quiere estar ahí si uno oye sus propios materiales su propio espacio y tiempo eso se va formando casi que solo tú eres como la guía de la obra no que ella misma vaya mostrando su camino si simplemente su personalidad es hacer lorenza esta pieza hace parte de esta serie es otra época otra otra serie es una es cuando al comienzo las luminografías tenían una característica muchísimo más orgánica con elementos de la naturaleza y como buscando de alguna forma crear una narrativa de esa naturaleza de lo que puede implicar esa naturaleza si de hojas como de un bosque yo soy fanática de la naturaleza pero sobre todo del ciclo de vida que representa si uno entra a un bosque encuentra cosas naciendo como encuentra árboles ya muertos que se están devolviendo a la tierra entonces de alguna forma esta serie que son una serie de bosques hay como 12 imágenes que todos sugieren lo mismo tienen la misma paleta de color tienen algunos de los mismos elementos pero el objetivo era como insinuar muchos momentos en ese ciclo vital no solamente una foto de lo que puede ser un árbol o una flor sino como cuál es la experiencia al meterse en ese bosque cuál es tu experiencia sensorial cuál es ese enfrentamiento que tienes como espectador en ese medio ambiente sea natural construido como es las obras que están detrás de mí son muy diferentes hablan como ya como de un proceso más mental donde uno está construyendo y como desbaratando y llegando a como al origen de lo que es una imagen que es un color que es una forma que es un gesto un movimiento pero ya con un enfoque muy diferente y mucho menos narrativo digamos de lo que fue la serie de los bosques teniendo ambas la misma importancia porque acá hay ya menos abstracción sin embargo la mancha el color tiene la misma importancia en cualquier dibujo bien pensado en cualquier obra bien ejecutada o terminada yo creo que lo más importante es el enfoque o sea no es el producto final en realidad es el enfoque o sea tu proceso viene de tu mente viene de cómo dejas suceder las cosas donde hay control absoluto cuál es ese control y dónde se ejerce o sea se ejerce para que uno controle los elementos más no necesariamente todo el conjunto de ideas que pueden hacerte ahí te gusta la fotografía me encanta la fotografía claro porque son procesos fotográficos y cuando te escucha hablar fácilmente entiendo que es un lenguaje muy de fotográfico porque pues si le estás hablando obturar el momento no es la foto la que se obtura sino lo el enfoque el momento que tú vistes desde el ángulo que nadie más ve por ejemplo si uno piensa en un fotógrafo magnífico que es ansel adams que hizo esas fotos magníficas de los parques nacionales de estados unidos son unas imágenes de naturaleza que son completísimos completísimos absolutamente todo está enfocado la montaña el río que baja el arroyo que se vuelve las piedritas alrededor eso y todo en blanco y negro y tú lo ves y es majestuoso y es inmenso y es completísimo como propuesta para los ojos nuestros entonces cuando cuando pienso en lo que hago si es una luminografía o un óleo o un dibujo o una instalación estoy pensando en lo mismo cómo compones todos esos elementos para que la persona que entre a experimentar esa obra tenga una sensación de que está completa la experiencia de que no le falta nada de que no está mirando diciendo como y eso que es como para qué para qué me dice eso el artista me encantan los que he estado y dándonos a conocer porque considero que el tema visual plástico es un complemento y hay que dar la misma importancia desde la fotografía hasta desde el trazo desde el trance porque muchos dicen que fotografías arte por supuesto que es arte también eso y nosotros en este país aún no hemos tenido esta conciencia tan elevada de valorar una fotografía del mismo tamaño en la misma importancia como una pintura y mira que acá me estás complementando ese juego visual en técnicas diversas claro que sí pasemos por acá cuéntanos un poco de esta obra que veo que es una serie distinta esta es una de las luminografías iniciales cuando dejé a un lado todo y me fui directamente por el color por el color generado por la luz entonces aquí hay muchos elementos y así como la gente puede creer que son sedas o cosas muy finas en realidad no es nada de eso son las cosas más banales y desechables que uno se puede imaginar y hay digamos sombras como también hay iluminaciones de distintos tipos de luz no es únicamente la luz del lente de la ampliadora sino que además aquí hay una luz de electricidad estática levantar cosas que generan esos destellos de luz esos están aquí marcados también es el que este cuadro tal vez es el mejor ejemplo de como un vocabulario que se estaba construyendo que estaba yo desarrollando en el cuarto oscuro para ver como en qué dirección podía ir con esta técnica cuáles eran los límites había límites o no qué era lo que se podía hacer y lo que no entonces hay unas sombras como interesantes transparentes unos elementos que también emiten su propia luz y manchan la hoja con esa luz la luz que a veces irradia que es sus características de la luz misma la luz tiene un comportamiento muy diferente de lo que es el pigmento en la pintura en cualquier pintura pintura de automóvil pintura en un lienzo el pigmento tiende a irse hacia la oscuridad entre más uno lo mezcle entonces la luz entre más colores entren más se va hacia blanco los últimos cuadros que hice en el cuarto oscuro fueron estos blancos que fueron en realidad una revelación técnica y sobre todo para toda la gente que me acompaña en ese proceso allá en Nueva York que esos blancos son casi imposibles de hacer y aquí digamos que estaba viendo cuál era la naturaleza de la sombra contra la luz que proporciones tenía que buscar para crear una legibilidad para que tuviera un efecto para que se creara una imagen que valiera la pena mirar remontándonos de nuevo en la palabra alquimia la veo, o sea, tiene vida, los químicos que los lleva uno como el tema de células que luego van generando los mismos químicos, ¿no? son, son, es que el papel además es papel cibacrom, el cibacrom es distinto, ya no existe, es distinto porque en vez de tres o cuatro capas de emulsión tiene doce entonces el equivalente son las impresoras de hoy, que antes eran blanco y negro, después blanco y tres colores, después te vas graduando llegas a blanco y negro, pues el blanco el papel, la tinta negra, ocho colores y otro negro, después sigues y te vas a más y más colores, ¿cierto? entonces es más la capacidad del papel, de la química del mismo papel que estás viendo aquí que cualquier otra cosa la sutileza de pasar de una figura a otra con el nivel de detalle viene de la calidad del material vuelve a ver presencia de hojas, ¿no? sí, claro ya es como una fusión de la luz y la naturaleza sí bueno, pasemos a la pintura bueno en los movimientos fotográficos y pictóricos encontramos tu sello muy notorio, notable que es la abstracción sí, pues la abstracción me parece que es un campo mental lleno de posibilidades y lleno de riqueza y no únicamente para mí como artista, sino para el espectador yo creo que la gente cree que es un reto la abstracción como espectador pero no es así, es una invitación a utilizar todos los medios que uno tiene, todos los medios mentales de experiencia, de dolor y alegría de todo lo que uno conoce para entender otro tipo de propuesta y al salirse uno de la obligación narrativa entonces tiene uno la capacidad de sugerir muchísimas cosas más para muchísimas más personas le sacas más jugo al color, más jugo a la línea se cargan de información que no tendrían al estar atados a una descripción literal de otra cosa entonces ese es mi mundo la abstracción es definitivamente el mundo mío soy muy buena dibujante, lo antes hacía todo realista pero me parece que este es un mundo que luché por llegar a estas expresiones me gusta mucho lo que acabas de decir porque siempre hemos debatido entre conversatorios de arte quien inicia abstracción sin pasar por la escuela es un farsante quien domina la técnica del dibujo, el volumen, el espacio y pasa a la abstracción es un maestro pues muchas gracias efectivamente es una obra que hace despertar sentimientos, conecta y puede uno entender en los tonos algo de tranquilidad, de calma, de quietud, de contemplación en medio de altibajos y momentos que sacuden y que nos generan como salir de esa zona de confort pues estás leyendo la obra, esta obra es parte de una serie que se llama Cerencia Cerencia es el lugar en el ruedo donde el toro cree que está salvo cree que va a sobrevivir entonces yo digo, esta serie empezó con un cuadro grande que se llama Atalaya que va a estar en esta exposición pero es una serie que habla de esa nostalgia, de la seguridad de los espacios seguros como de una inocencia, una inocencia de falta de experiencia entonces no es como diciendo, ay quiero volver a ser niña chiquita no, no es eso, es como volver a sentir ese calor, esa inocencia, esa comodidad que le ofrecía a uno la vida de chiquito cuando no conocía al mundo salimos al mundo, pues vienen las peripecias, vienen también los logros, las grandes alegrías vienen todas las cosas que componen una vida y a veces la gente se abruma nos abrumamos todos y digamos que el placer está en encontrar otra vez esa forma de levantarse y de apreciar todo, lo bueno como lo malo y entender que todo lo que te pasa te llega porque te enriquece, porque te trae más conocimiento, porque te lleva a lugares más profundos de sentimiento te lleva a lugares más intensos y rigurosos de conocimiento y yo creo que aunque parece súper sencillo, yo creo que yo nunca hubiera podido pintar esta serie hace 20 años, por decir algo, ¿no? por lo que me acabas de decir, es este tipo de trabajos los que no hay que entenderlos sino sentirlos, cuando se tiene uno ante esta pieza sin conocer todo ese valioso documento, información que hay detrás de la pieza es simplemente ahí es donde uno siente que el arte es visceral y por qué me detiene, y por qué me despierta unas sensaciones de emoción, de nostalgia, de alegría, de paz pero también como salir de la zona de confort y ver una búsqueda de un idealismo como un idealismo, esa es una buena palabra, sí son como imágenes que idealizan un estado mental y emotivo entonces este se llama Encanto, en Chapman y va con otro que se llama Ariadna y como te digo, es una serie de unos 25 cuadros y todos ya están distribuidos en distintas partes del mundo qué rico y un privilegio, yo voy a poder ver esta hora en tu estudio pasemos a la escultura bueno, esta instalación se llama Partitura es una idea que nació hace muchos años que yo quería hacer una obra basada en la música y no la visualizaba compré unos atriles de orquesta ponía dibujos sobre los atriles no me daba lo que estaba tratando porque lo que estaba buscando era como una sensación de eso que sucede cuando uno va y oye música en la orquesta todos los instrumentos tienen su lugar preciso tienen su lugar preciso por la naturaleza del sonido el sonido se mueve de distintas maneras dependiendo de qué tipo de sonido es entonces las cuerdas van adelante por una razón muy especial las maderas, los oboes y los clarinetes van adelante de las trompetas y los trombones porque tienen un sonido que se mueve de otra manera cuando toca toda la orquesta se genera esa, digamos, esa gran nube viva de sonido que es lo que uno oye en el público yo me quedé pensando pues en esa realidad y pensando en, digamos, una experiencia viva y pensando en Stravinsky por alguna razón desconocida Stravinsky presentó sus obras en momentos en que el mundo ya estaba cambiando estaba en plena transformación de una época semiagraria semi-rural, semi-urbana a lo que es la industrialización la mecanización la luz eléctrica todos los cambios que vinieron con esa transformación del diario vivir una época llena de tumultos una época de cambios visibles que se sentían una época en donde él presentó una música donde propone otras formas de pensar en lo que es la armonía si vemos su obra de la primavera la consagración de la primavera cuando la presentó en 1912 la gente se levantó y se fue del teatro dijeron esto no es música y tuvo que esperar casi un año más para que se aceptara la obra entonces yo pensé pues estamos como en un momento parecido estamos ya inmersos en lo que es una vida digital pero además ahora con inteligencia artificial que en realidad hace tiempos que existe pero no lo habíamos oído como tan explícitamente como tan amenazante como lo sentimos hoy y pensé tiene que haber otra forma de componer una obra que nos permita tener la sensación de música la sensación de nuevas formas de crear una obra visual de organizar como propuestas de orden y ordenamiento y que trabaje también con lo que es la luz la transparencia el color el reflejo el movimiento de la luz por el aire que atraviesa estas piezas pinta sobre la pared otra imagen y esto fue lo que fue saliendo fue un proceso muy largo y tiene otra vez como las luminografías de alguna forma una cosa ligera como lúdica que me parece a mí que abre otras puertas en mi trabajo abre otras puertas a unos caminos que no conozco escuchándote hablar me atrevería a decirte sin temor a equivocarme que valoras el arte en todas sus expresiones ah sí eso sí a mí me parece que es lo más importante que hay en el mundo me parece que la cultura es la esencia de la vida cuando la gente dice usted para qué hace eso es que digo no puedo creer que no entiendan eso a qué viaja uno por el mundo pues a ver las culturas del pasado a ver qué hay no hacer compras no eso cuento que nos quieren meter hoy que es que necesitas esto necesitas lo otro no uno va a saber el arte a ver los edificios los templos las grandes iglesias catedrales las grandes esculturas ver las obras de los grandísimos artistas son obras que todavía nos interesan tienen a veces 500 años tienen a veces mil años tienen a veces muchísimo más pero muchísimo más y todavía nos afectan entonces eso a mí me parece que es nuestra capacidad como seres humanos nosotros somos unos seres expresivos expresamos lo que somos y lo que queremos ser no es una cosa estática es como un proceso de como de ir hacia adelante como de proponer futuros realmente creo esto no lo estoy diciendo a la ligera yo creo que lo que pensamos y lo que decimos este es nuestro mundo eso es lo que creamos y para allá vamos entonces por ejemplo ahorita en esta encrucijada que estamos del medio ambiente si decimos no no importa báñese 20 minutos hermano no importa no eso el agua siempre va a haber sí o no no sabemos entonces digamos si proponemos otro tipo de futuros y yo creo que sí se puede proponer visualmente algo que te afecte un pensamiento que efectúe un pensamiento diferente invite a no sé como a responsabilizarse uno de sus pensamientos ¿no? y de entender que uno sí es un ser activo sobre el planeta entonces eso ahí es la manifestación de la cultura eso es Lorenza pregunta cliché respuesta distinta ¿qué es el arte para ti? yo creo que para mí personalmente es una necesidad de vida es una investigación permanente es un cuestionamiento riguroso todos los días para ver cómo más puedo expandir el vocabulario para transmitir las ideas que tengo que quiero que se sepan que quiero que conozcan ¿qué esperas del arte? no yo creo que no es ese tipo de relación yo creo que más bien mi arte espera de mí un compromiso absoluto que es diferente uno del arte bueno pues si va uno a un museo está buscando a ver qué le coge a uno el ojo me gusta ese trabajo exhaustivo de investigación en todas las técnicas y movimientos en ese orden de ideas hacia dónde se está direccionando el arte el arte mío o el que ve en general pues es que así como hablábamos de la cultura yo creo que el arte muestra dónde estamos y para dónde vamos entonces si uno oye por ejemplo parte de lo que hizo Stravinsky fue introducir los elementos de disonancia como propuesta armónica entonces dijo aunque ustedes crean que esto es ruido y que no se entienda es parte de la nueva armonía eso generó muchísimos más trabajos para mí que fue parte de lo que creó el jazz hubo mucha afinidad entre él y los músicos de jazz mejor dicho fueron contemporáneos el arte de Schoenberg también viene de ahí para mí que de ahí viene lo de Philip Klass y también viene lo de Kurt Cobain ¿no? en Nirvana que me parece que ahí hay unas propuestas todas unidas ahora si nosotros yo creo que nosotros tenemos una experiencia como seres humanos donde creemos que todo tiene que ir en su sitio ¿no? porque también te crían así te crían que tienda la cama que haga esto que recoja aquí que ponga aquí ¿qué va a estudiar? no, eso no sea más específico y ahora ¿qué va a ejercer? sea más específico vamos fragmentando y creando nuestro propio mundo disonante cuando la verdad es que somos parte de un continuum que viene de muchísimo más atrás y que va muchísimo más allá de donde somos nosotros cuando uno entiende digamos su medida de importancia en el universo es ¿no? como una motica de polvo no es más eso es esencial a mi modo de ver para poder crear con sinceridad porque entonces ahí estás dejando las motivaciones de gloria o de fama o de precios o de riqueza y estás concentrándote en lo que es la obra que estás tratando de crear y por qué la estás tratando de crear y qué más existe en ese mundo que estás creando y qué más estás oyendo entonces digamos que a nivel individual tenemos una una responsabilidad cada uno de expresarnos de encontrar nuestra creatividad porque yo sí creo que todo el mundo nace con esa creatividad con distintas capacidades y que con distintos intereses que nos llevan en diferentes direcciones pero todo el mundo nace con esa creatividad y la vamos apagando o apaciguando para poder andar un camino en el mundo creo que como comunidades o sociedades tenemos otra responsabilidad con la creatividad que es permitirla existir ¿no? permitirla que florezca y entender que lo que estamos viendo somos nosotros o sea así como puede ser una obra también es el terror de las calles ¿no? cuando estamos en un trancón eso también es expresión de lo que somos de acuerdo ese desorden en las calles o digamos no va a llegar a la contaminación voy a hablar simplemente de las basuras que botamos las basuras al piso eso somos eso somos y yo creo que tenemos que desarrollar y reconocer como un espíritu más compartido donde no es cada cual por su lado sino que estamos aquí compartiendo espacio y tiempo y intereses y futuros y aspiraciones y sueños y logros y alegría y también tragedia y tristeza pero todo eso es compartido con los demás seres humanos y no únicamente los demás bogotanos ni colombianos ni suramericanos sino miembros de este planeta lo rico es que veo que conocen muy bien a Joseph Boy que es totalmente el discurso de que todos somos artistas y también se une a esto lo que es Marcel Duchamp que también es Andy Warburg de poder valorar lo que hacemos y creamos desde momento en que nos levantamos desde la cama la ascendemos cocinamos cómo servimos la mesa todo todo lleva ese toque artístico ese toque único ese toque que nos hace distintos a los demás y también que nos incluye a todos exacto exacto entonces cuando uno piensa en toda la gente que ha pasado por ahí vamos a hablar de un contemporáneo del Poise que es Anselm Kieffer Kieffer es un artista que sale de ese terrible terrible la terrible experiencia alemana que en realidad venía de centenares atrás cuando se manifestó como se manifestó y de alguna forma él pudo plasmar digamos un dolor histórico y la fuerza de su obra está ahí porque sacó de sí mismo de su experiencia propia de su experiencia de familia de comunidad de pueblo de nación y supo cómo poner ahí los símbolos de ese terrible sufrimiento de la deshonra de la tragedia de haber dejado de entender que la vida es sagrada básicamente esa es la fuerza de él y solamente nace de él y solamente de su lugar su tiempo y su espacio en el mundo entonces todos estamos en un tiempo y espacio específico entonces digamos que yo dijera bueno yo puedo pintar como Miguel Ángel voy a hacer lo mismo pero eso tiene alguna vigencia hoy o no no sabemos o sea uy me fascina por ejemplo Kiefer hago lo mismo yo sé cómo lo hace puedo descifrar todo lo que hace pero qué explicación tendría para esta cultura que estamos viviendo ahora digamos dentro de ese pensamiento yo creo que si nos ha faltado en Colombia en las artes plásticas no tanto en la literatura la literatura sí se ha enfrentado a nuestra terrible historia del país a nuestra triste realidad a la falta de entendimiento histórico que hemos tenido y que hemos vivido y que todos nosotros lo hemos sufrido de cerca de lejos pero todo el mundo lo ha sufrido todos los colombianos lo hemos sufrido y eso me parece que tiene que surgir alguien de pronto la persona que lo hace mejor ahorita es alguien como Beatriz González que ha sabido también plasmar momentos neurálgicos que te paran por donde vas lo ves y te paran en seco eso es una capacidad impresionante ella es una gran artista con su obra que la ponen en alfombra los esposos esa fue la obra que causó ese detonante ante algo tan ajeno nos involucra a todos y que nos muestra la realidad de una vida día a día del salto de Tequendamo ¿cierto? los esposos que se fueron por el salto de Tequendamo y fue un recorte de prensa nomás eso fue lo que hizo un recorte de prensa y lo pinta de su manera que si lo juzgamos arbitrariamente pronto no hay como esa delicadeza esas sutilezas esa belleza pero si hay un mensaje si hay algo que sacude si hay algo que denuncia y que creo que es una herramienta fundamental para las artes yo creo que ella es el perfecto ejemplo de lo que es permanecer sincero y fiel en su trabajo y fiel a su visión y a lo que está tratando de comunicar me parece que cuando los artistas perduran mucho tiempo es que de pronto ya queda tan obvio lo que están diciendo que muchas veces antes no se nota no se entiende porque no hay suficiente obra o no hay suficiente variedad en lo que están haciendo para entender cuál es el objetivo o sea aquí hoy por ejemplo estamos viendo obras que son de gran alegría pero digamos lo que me mueve a mí en todo lo que hago y de donde arranco tiene que ver con la vulnerabilidad tácita en ser humano en ser un ser humano ¿no? aparte el libreto las funciones los calificativos y que haya más que menos filtro y que haya más espontaneidad quizás que puedan ser y esto fue un poquito trillado pero que puedan ser y no hacer que venga desde la esencia sí, exacto sí, exacto Lorenza ¿cuántos años ya de trabajo artístico? hice mi primera exposición a los 14 años me metí a un concurso y me hicieron menciones me sacaron una nota en el periódico del barrio qué chévere bonito y de recuerdo hacia dónde te estás proyectando ahora en qué estás trabajando estoy muy interesada en continuar la serie de Querencia me parece que todavía hay mucho por decir muchas imágenes ahí todavía que las tengo como ahí en bajo y también quiero seguir por este lado de hacer espacios o sea yo pienso muy espacialmente y poder moverme así también me parece súper excitante siempre buscando siempre buscando como más conexión con la realidad llegando a la parte final de nuestro programa ¿qué te gustaría que te preguntara bajo el ente más arte más ciudad? no sé si no fuera artista ¿qué sería? científica no creo seguro que sí tienes el don y lo pones a prueba en tus obras es que armoniza muy bien porque hay hay un tema muy muy profundo investigación en cada pieza nada es accidental y casvary porque sí le buscas el por qué sí qué bien Lorenza muchas gracias hoy por hacer parte de nuestro proyecto de estar bajo el ente más arte más ciudad te harán vamos a conocer tu vida tu obra tus pensamientos y lo muy muy valioso que es cada trabajo cada movimiento cada expresión cada investigación espero poder estar en primera fila y seguir viendo y contemplando todo su trabajo porque realmente merece la alegría de tenerse sin afán alguno como puerta de escape y de interrogante ante cada pieza invitadísimo invitadísimo muy gracias Lorenza para despedir el programa ¿dónde podemos encontrarte? yo estoy siempre en Instagram Lorenza Panero Art muy bien gracias Lorenza ahora sí tú puedes cerrar un saludo a todos y gracias por acompañarnos gracias por hacer parte de más arte más ciudad hasta la próxima chao chao y gracias y gracias